Estimados amigos de Yo Influyo, estamos precisamente el día de hoy a 24 de diciembre. Estamos en la antesala de la Navidad. Hoy en la tarde celebraremos la Nochebuena, el día de mañana Navidad. Y bueno, este es un momento muy importante para estar en familia. En días anteriores, en diversas columnas, hemos comentado acerca de la importancia de la integración familiar. Ese tejido social tan importante, la célula base de la sociedad es la familia. Muchas veces por el entorno actual en el que vivimos, las actividades que día con día nos vemos obligados a realizar en el trabajo, en los estudios, diversas actividades sociales que muchas personas realizan, bueno, a veces no nos damos cuenta de la importancia de la familia. Pensamos muchas veces, bueno, a través del trabajo tenemos que hacer cosas importantes por la sociedad, a través de los estudios, prepararnos, formarnos y dejamos de lado lo más importante, la familia. Muchas veces pecamos de omisión verdaderamente, pues tratando de hacer cosas importantes y verdaderamente lo hablas, que no se tienen que dejar de hacer como son las actividades cotidianas que cada uno realiza. Pero no por ello dejar de lado ese núcleo tan importante y a veces tan olvidado como es la familia, el entorno tan importante que debemos dedicar a los hijos, a los esposos, el esposo con la esposa, viceversa, los abuelos también, los tíos, la familia empleada, es muy importante. En estas fechas de unión familiar, de buenos deseos, de integración, de convivencia, de sana convivencia, pues aprovechar para reflexionar, no nos cansaremos de decirlo, sobre la importancia de la familia. En tanto la familia está bien, en tanto en la familia aprendamos a vivir esos valores tan importantes que pues solo ahí se aprenden, como es el amor, la unidad, el perdón, la convivencia. Bueno, será mucho más fácil irradiar eso hacia el exterior, hacia los centros inmediatos, la colonia, las escuelas, los trabajos, etc. Pero en tanto aprendamos a vivir como una familia sana, con el respeto, con el amor, con el perdón, como ya señalaba, bueno, será mucho más fácil eso multiplicarlo en otros entornos. Muchas veces hablamos de los derechos humanos, también lo hemos señalado, como esa vivencia de los derechos humanos como parte esencial para vivir en una sociedad de respeto. Bueno, eso será mucho más fácil vivirlo a nivel macro. Es más fácil y es más importante vivirlo en ese núcleo tan sencillo como es la familia, y en tanto aprendamos a llevar, aprendemos a llevar una familia sana, una familia funcional, una familia con valores, todo lo que implica el respeto a los derechos humanos, por consecuencia, será llevado de manera mucho más sencilla. Aprovechamos este espacio para desearles a todos nuestros amigos de Yo Influyo una muy feliz Navidad. Por supuesto, un próspero año 2014. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala. ¡Suscríbete al canal!